Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al tip de los lunes. Ella es mi amiga María que ha venido a mi estudio hoy día para hacer un maquillaje, un look que lo he filmado, pero que va a salir el próximo fin de semana. Pero quería enseñarle cómo le hice las cejas a María en detalle porque es una técnica microblading con un producto nuevo que encontré en México. Súper, súper barato. Se los voy a mostrar ahora. Como pueden ver, las cejas de María son bastante ralitas y tiene pelitos crecidos cerca del párpado, cosa que a mí en lo personal me encanta. Siento que se ve súper juvenil y está muy de moda llevar las cejas así. Así que no pienso depilar esas cejas, simplemente voy a tomar el producto que compré, como les digo, en México. Que es un plumón que tiene como tres puntas. Vean, lo rico de este producto es que es indeleble, es a prueba de agua y de larga duración. No es primera vez que lo uso, ya lo he probado y chicas, esto funciona realmente sorprendente. Esto me costó un dólar en Ciudad de México, la verdad. Y vean, es para ser una ceja desordenada, una ceja moderna. Esto no es para una ceja de estilo Instagram, que va con corrector arriba, abajo, encajonada, perfecta, que parece un tatuaje. Esto es como que fueran tus cejas, con pelitos crecidos fuera de lugar, unos más largos que otros. Que es el estilo moderno de ceja que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Y vean, realmente se ve hermoso, súper, súper natural. Y yo sé que la cámara y el ángulo estuvo un poquito difícil para ver, pero vean, ahora sí en esta es un poquito más fácil. Y ven, pelo hace como de tres en tres los pelitos, se dan cuenta. Y una vez más les digo, no es para estas. Si a ustedes les gustan estas cejas perfectas, tipo hechas con escuadras, que parecen tatuadas, Bueno, este producto no les va a gustar, pero miren chicas, qué cosa más hermosa y cómo trazan los pelos de una manera tan natural. Perfecto. Me parece que a mí en lo personal, este es el tipo de ceja que a mí me encanta hacer. Ahora, para fijar esos pelitos, voy a tomar un poco de gel de cejas. Este es de la marca Lime Crime, en el color Redhead. Que quiere decir pelirroja, porque María es de pelo, es pelirroja. Ahí lo que hay que hacer con estos productos con gel de color, que no toquen la piel. Simplemente peinen los pelitos, que queden bien, bien fijos y peinaditos en la dirección del crecimiento natural de los pelos. Y eso sería todo, chicas. A mí, en lo personal, este es un tip que yo les doy, chicas. No se depilen las cejas, vean qué lindo se ve, se ve súper jovial. A mí, en lo personal, este es el estilo de ceja que a mí me encanta. Y con María hicimos un tutorial de maquillaje, que es este de aquí, que lo voy a estar poniendo la próxima semana, el fin de semana. Así que, no se lo pueden perder. Chicas, si les gustó el video, denle dedito para arriba. No olviden de suscribirse a mi canal y de seguirme en todas mis redes sociales, que estoy como Martín Cataluña. Les mando un beso enorme y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. Chau.